La Policía Nacional anunció que tiene todo dispuesto para la vigilancia de las elecciones presidenciales prevista para el día de mañana. Se está trabajando mancomunadamente con la Alcaldía Municipal, con los demás entes de control, en temas referentes o adelantados en el Comité de Seguimiento Electoral, en los cuales se están mirando los pormenores para que el próximo domingo, igualmente todo lo que confiere los antecedentes de este importante momento, se lleve sin ninguna novedad. Se trata del Plan Democracia, que en Barranco Bermeja vigilará los 43 puestos urbanos de votación y los 6 rurales. Estamos adelantando ya el tema de la seguridad en el centro de cómputo, en el lugar del escrutinio de la votación, los puntos de votación, estamos ajustando dispositivos para ese día, e igualmente contamos con personal de apoyo en nivel central de la Policía Nacional para este municipio. Más de mil uniformados estarán acompañando este proceso electoral en el que los colombianos escogen al nuevo presidente de la República.